El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. La entrega simbólica de los auxilios educativos de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy sin duda se convirtió este año en un importante acontecimiento para los asociados de la entidad. Hoy empezaremos a ver cómo impactó este beneficio a ganadores de todas las edades. ¡Ya volvemos! En Medellín y los municipios del norte, donde tiene presencia la Cooperativa Financiera John F. Kennedy, se entregaron 1.614 auxilios educativos, equivalentes a 968.400.000 pesos. Así manifestaron su agradecimiento a los ganadores en los municipios de Bello, Girardota y Copacabana. Para la John F. Kennedy el mensaje es que continúen trabajando por el bienestar del ser humano, por la comunidad de Girardota y por todas las comunidades que ellos trabajan, porque están en muchas regiones, en muchos municipios, y que sigan cumpliéndole al asociado, que eso es lo que nos hace fieles cada día y nos hace quererla. Este auxilio me ayuda mucho porque por motivos económicos tuve que suspender un semestre de la maestría y me ayuda enormemente para terminar este logro y poder pagar un derecho de grado que es costosísimo y pagar la mensualidad. En el momento estudio en comercio exterior y logística y tecnológico. Esto es un alivio muy bueno para mi bolsillo este año. De verdad que lo necesitaban. Y sigamos con la cooperativa, recibiendo bonos, que se ve el apoyo mutuo que tiene con nosotros. Muchas gracias. Soy asociada de la cooperativa hace más o menos 3, 4 años. Inicialmente necesitaba terminar mi casa, entonces acudí a la cooperativa y gracias a Dios nos prestaron lo que necesitábamos. Y he venido refinanciando constantemente los créditos porque ha sido muy fácil. Y hoy me encuentro con esta sorpresa que gracias a Dios lo utilizo para terminar mis estudios. Gracias a Dios por este edificio que es muy interesante para la historia económica, para la vida. Mía que está estudiando negocios internacionales en la universidad de Chile. Estoy muy agradecido por la cooperativa, por aceptarme este abono, que es lo mejor que me ha sucedido para pagar mis estudios. Muchísimas gracias. Estoy muy contento por haber ganado este auxilio educativo, el cual me ayuda mucho económicamente, porque no muchos tenemos la disponibilidad de ir y pagar un semestre. Estos 600 mil pesos garantizarán de una u otra forma que se cumpla ese gran sueño, no solamente el mío, sino los de muchas más personas que como yo han venido logrando grandes objetivos en su vida. Mañana, más auxilios educativos para las comunidades de la zona sur del Valle de Aburrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!